Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es un frente al equipo de Atlas en contra de León. Amigos, dejen ahora mismo su buen like si creen que el equipo de Atlas vencerá a León. Cracks, quédense hasta el final. Les diré cómo ver el partido entre Atlas y León totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Ya que traeremos en directo el partido entre Atlas y León. Y sin más que agregar amigos, comencemos. Y bueno cracks, el equipo de Atlas, los rojinegros reciben en cancha del Estadio Jalisco al equipo de León. Amigos, como sabemos, este partido se jugará el día sábado 10 de abril y dará inicio a las 5pm hora del tiempo del centro de México. Recuerden que en Estados Unidos, en específico en California, dará inicio a las 3pm para que lo anoten, se programen y no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al conjunto de Atlas. El equipo tapatío tiene una racha bastante impresionante en los últimos partidos del torneo, ya que suman en sus últimos 8 partidos números que los han sacado del último lugar de la tabla del cociente y lo han metido de lleno en la lucha por un lugar en el repechaje. Así es cracks, y es que después de ir bastante mal, el Atlas por fin tomó rumbo y ahora buscará su clasificación directa a la liguilla. Como sabemos, los rojinegros vienen de sacar los 3 puntos la jornada pasada, cuando recibieron a los Xolos de Tijuana. Por otra parte, amigos, tenemos al equipo de León, los Esmeraldas, han venido de menos a más en este torneo, logrando hilvanar 4 partidos sin derrota. Los últimos 3 con victoria, resultado que lo han metido de lleno en la zona de repechaje. Así es amigos, como recordaremos, el equipo de León es el actual campeón del fútbol mexicano. No le estaba pasando nada bien, pero al fin logró enderezarse y ahora, amigos, buscará el triunfo que lo meta de lleno a la liguilla. En la tabla general cracks, tenemos al equipo de Atlas en la posición número 5 con 21 puntos, mientras que el equipo de León, los Esmeraldas, se encuentra en la posición número 8 con 17 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre León y Atlas correspondiente a la jornada número 14, podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Easy TV o de Aficionados y dará inicio a las 5 pm hora del tiempo del centro de México. Recuerden que en Estados Unidos se estará viendo por la señal de tu DN y dará inicio a las 3 pm hora de California. O bien amigos, si no cuentas con ninguno de estos servicios, no te me preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. O bien, por la aplicación de Easy TV, ahí lo estarán pasando totalmente en vivo y gratis. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó y nos vemos por un próximo video.